Me gustan mucho las películas de Pixar porque siempre te dejan pensando en algo o algún mensaje después de verlas. Red no es la excepción que nos muestra el difícil paso hormonal de una niña que va de la pubertad hacia la adolescencia. Sin embargo, esta vez el estudio se toma ciertas libertades y lo hace de manera poco convencional y un tanto extraña. ¿Cómo están CyberSouls, gamers y cinéfilos? Me da muchísimo gusto estar con ustedes en una nueva review de cine. El día de hoy nos toca una película de Disney y Pixar. Yo soy Inés y los invito a que se suscriban al canal si les gusta el cine, los videojuegos y la cultura pop. Tenemos noticias, tenemos gameplays y muchas otras cosas interesantes. Así que activen la campanita y no olviden por favor también unirse a cualquiera de mis redes sociales. Dicho esto, vamos a comenzar con esta película que es de Disney y Pixar. Y como curiosidad les puedo decir que Red es la primer película escrita y dirigida en su mayoría por mujeres. Además, según la directora Domi Shi, esta película está basada en el año 2002. Porque aunque ya existía el internet y otras tecnologías, no era tan absorbente como lo es ahora el smartphone y todo este rollo de las redes sociales que todavía no estaban en su apogeo. La directora quería que los personajes conectaran en vida real. Como cuando tus amigos llegaban a tu casa, te tocaban la puerta, te buscaban para salir y cosas así por el estilo. En vez de enviarte un WhatsApp o andar en TikTok y Facebook ahí interactuando en las redes sociales. Los que vivieron en el año 2002 verán varias referencias justamente de este año. Como son los Tamagotchis, los Discman que servían para escuchar música. No existía el MP3 o todo este rollo que ya ahora lo tienes en tu smartphone incluido. Y no existían tampoco las aplicaciones en los ladrillos, así les llamábamos a los teléfonos Nokia que existían con una pantallita verde muy extraña donde podías jugar un juego que se llamaba Snake. La película nos habla de lo difícil que es afrontar los cambios físicos y psicológicos en la pubertad rumbo a la adolescencia de una manera muy peculiar en una niña. La menstruación, por ejemplo, y los cambios hormonales, un tema que fue tabú por muchísimos años, está representado por un panda gigante llamado Red, el cual convierte a nuestra protagonista en un felpudo oso rojo. Esta etapa donde la niñita de mamá se revela, pero al mismo tiempo siente culpa y vergüenza por hacerlo. Definitivamente veremos a nuestra protagonista May en un mar de lágrimas en ocasiones y esto hará que haya una empatía con este personaje, seguramente con muchas otras mujeres que han sentido lo mismo cuando les llega la regla o este momento por primera vez. Lo más interesante o el mensaje que yo pude ver en esta película es que Red es un panda que puede controlarse y que más que ser una especie de maldición, es una bendición para quien lo sabe domar. Dándonos aquí la mejor lección que es una fuerza interior de la mujer que puede usarse para el bien o para crear caos. De cualquier manera, nuestra pequeña May, la protagonista, es el retrato vivo de una niña que se está convirtiendo en una adolescente, donde pues en un momento la vamos a ver enojada, otro reirá y llorará hasta convertirse en una especie de animal incontrolable, a menos que ella misma logre calmar su temperamento. Otro mensaje interesante es acerca de la figura materna y el desapego hacia ella. Normalmente los padres tienen este sueño guajiro de que los hijos los van a amar y querrán más incluso que sus propios amigos y las personas que vayan conociendo en el camino. Pero llega un momento en el que esto no sucede, los hijos tienen que volar, tienen que formar su propia pareja, tener sus propios hijos y por supuesto este momento es la preadolescencia, donde deciden rebelarse, luchar por sus ideales, por más estúpidos que estos parezcan y hacer cosas alocadas que pues desaten este nudo umbilical que los une a su progenitora. Por supuesto las madres también sufren cambios hormonales y aquí veremos a una muy pero muy sobreprotectora y herida en su ego que puede causar estragos a toda la familia si la agarras en sus días. Lo que nos recuerda la volubilidad de la feminidad cada luna llena, donde muchos hombres recordarán que deben ser mucho más empáticos y resilientes pues obviamente en esos días. Que por cierto estos hombres escasean en la película, pero bueno técnicamente Red es impecable. El detalle de las animaciones es de 10, aunque no soy muy fan de los dibujos chubis, digamoslo así, ya que todos los personajes son como redondeadillos, pero destacan los colores, la comida, los escenarios de fondo y bueno pues Pixar definitivamente aquí se voló la barra. Una película muy colorida que le va a gustar a los niños y que posiblemente a muchas madres o padres les vaya a funcionar para explicar todo este rollito de los cambios hormonales, la menstruación, etc, etc. Esta es una de las películas más polémicas de Disney Pixar y raras incluso, me hizo reír muchísimo y creo que va a haber una empatía muy especial por los personajes a pesar de estar enfocada para las chicas. Lo que sienten pues estos personajes te remonta a la época seguramente cuando estuviste creciendo como adolescente, no importa si eres hombre o mujer, porque bueno pues también sentías esos cambios o esos rechazos, esas cosas que sucedían cuando te estabas convirtiendo justamente en adolescente. Cosas como cargar con el orgullo de tu familia porque eres el niño o la niña perfecta de tus padres o parecer fuerte en situaciones que realmente no lo eres por la inexperiencia y también esos cambios hormonales que te hacen hacer cosas extrañas son el pan de esta película. En fin, Red se va a llevar un 7.5 de mi parte, una película sumamente divertida que abarca pues este tema tabú de una manera bastante extraña y poco ortodoxa. Extrañamente también digo que no llegó a las salas de cine porque la verdad es que la manufactura es de 10, posiblemente Disney pensó que era algo arriesgado por el hecho de hablar justamente de estos temas y pues dijo ¿saben qué? La vamos a dejar en la plataforma de Disney Plus donde la puedes ver en este momento. En fin, me encantaría saber si ustedes vieron algún otro mensaje dentro de la película, por favor déjenmelo ahí en los comentarios y también me gustaría saber cuál es su película favorita de Disney y Pixar. A mí en lo particular me gusta mucho WALL-E, esa película que habla acerca de la tierra, de cómo la perdimos y de alguna manera hacer conciencia para evitar que eso suceda. Así es que bueno, pues estaría padrísimo que me lo dejaran ahí en los comentarios y por supuesto no olviden que si les gustó este review, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en mis demás redes sociales. Estoy jugando Resident Evil 4, pero lo estoy haciendo en Facebook Gaming, así es que ahí abajo también está mi enlace para que vayan directamente a Facebook o chéquenlo aquí en mis redes sociales. Muchísimas gracias por ver este video, yo soy Inés, que la omnipresencia esté con ustedes y nos vemos en el próximo review. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!